Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de algo totalmente fuera de lo normal. Voy a hablar de una regresión a una vida anterior con un chico español. Hablamos de todo en la segunda parte. A lo mejor unos de vosotros sabéis que yo en otra parte de mi vida yo practico la terapia y hago la hipnosis y cosas así. Pues de vez en cuando la gente me pide una regresión a una vida anterior. Y efectivamente es lo que pasó hace una semana, un par de semanas. Típicamente, no típicamente, casi siempre, yo hago todo en inglés a través de Zoom. Pero de vez en cuando un español me pide eso y viene a mi casa. No pasa muy a menudo, pero sí. Y a veces lo hago a través de Zoom con un español. Claro, hacer la hipnosis en español para mí es un reto. Claro, llevo mucho tiempo haciéndolo en inglés. Lo tengo controlado. Pero luego hacerlo en español lo puedo hacer. Pero me cuesta más. Claro, porque es un vocabulario un poco diferente y claro, es algo más nuevo para mí. Pero hice una regresión. Hice dos cosas. Una regresión con este chico que se llama Adri. Y por cierto, Adri es un cantante fabuloso y forma parte de un grupo de cantantes que actúan en Madrid. ¿Vale? Y yo voy a poner un poco de ellos cantando. Son fenomenales. Una matina, mi sono alzado. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una matina, mi sono alzado. E otro vato limpa. Y claro, que actúan en Madrid. Y dejo aquí su canal. Y si queréis ver un poco más de su música. Pero Adri lo conocí en un retiro mío. No mío, pero yo voy a un retiro y lo conocí allí. Y es un chico muy majo. Pues vino a tener su regresión. Vamos a empezar. Vas a ver un poco del proceso. Pero quiero que os fijéis en la postura. De Adri. Vale, empezamos y hablamos un poco. Voy a tocarte de vez en cuando. ¿Vale? Aquí, aquí y aquí. ¿Vale? A veces en el hombro. Solo eso. ¿Vale? Muy bien. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar así. Vas a mirar a este punto de mi mano. ¿Vale? Yo voy a subir mi mano aquí. Vas a mirar eso. Y luego voy a bajar y vas a cerrar los ojos. ¿Vale? Ok. Así empezamos. Bien. Tengo esto aquí. Muy bien. ¿Listo? Bien. Vale. Aquí. Vale. Se mueve la cabeza. Y vas a notar que los ojos van a empezar a cansarse un poco. Que está bien. Y luego vas a cerrar los ojos. Muy bien. Muy bien. Lo que dice Adri al principio es, Gordon, a veces me cuesta oír. Puedes, sabes, alzar la voz un poco y así te escucho bien. Y yo le decía que no pasa nada. Me vas a escuchar a mí. El problema que tengo yo es escucharte a ti. Sí, pero no escondido de alguien, sino en general. Vivo lejos de todo. Que en la hipnosis la gente habla bajito, así. Pues Adri hablaba y cómo me costaba entender lo que decía. Es muy común en la hipnosis. Me cuesta un montón en Zoom, especialmente con micrófonos y todo, escuchar a la gente. Tuve una mujer una vez en Zoom y ella hice la prueba del sonido perfecto. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Y luego ella en la hipnosis hizo esto. Con la cabeza allí, la boca hacia... Y no escuchaba nada. Y es muy difícil guiar una regresión a una vida anterior si no puedes escuchar nada. Muy difícil, muy difícil. Entonces, pero fijaos en la postura de Adri. Él empieza así. Ahora solamente tienes que enfocarte en tu respiración. Pero luego entra en un trance tan profundo. Se oye su respiración. Y su cuerpo... Y con cada paso notas la arena debajo de los pies. Y está un poco... Está caliente con el sol. Fenomenal, ¿eh? Entro en un trance muy profundo. Muy profundo. No vamos a ver... Es que este proceso duró una hora y media. Pero no vamos a ver todo. Pero él volvió a una vida anterior. Una experiencia muy dura. Y suelen ser duras. No suelen ser experiencias de... No. Porque vamos allí para aprender, para vincular esta vida con la vida anterior. Y siempre hay lecciones que aprender y normalmente son lecciones duras. Pero, después de eso, lo que hago es que yo llevo a la persona a hablar con su yo superior. En inglés, highest self. Pero allí hacen preguntas. Y el yo superior contesta a través de ellos. Es como un bucle extraño. Pero funciona muy bien. Es muy interesante. Pero, fijaos en lo que pasa cuando Adri va de la vida anterior a hablar con su yo superior. Su cuerpo cambia totalmente. Y está así, súper erguido, recto, así. Entonces, picas el botón. Las puertas se encierran. Y empiezas a subir. A subir. Y a subir pasando por muchos niveles. Pasando por muchas energías, vibraciones, frecuencias. Y eso pasa mucho. Mucho. Es otra energía. Vamos de una energía más densa a una energía muy alta. Con mucha vibración. ¿Vale? Si crees en ese tipo de cosas. Mira, os dejo con unos pensamientos que tengo sobre esta experiencia. Hay gente que dice que sí es verdad. La vida anterior es una vida de verdad. Y hablar con el yo superior, efectivamente, es hablar con el yo superior. Esa creencia. Tenemos otra creencia, que es que la vida anterior, conectamos con la vida anterior a través de la información en nuestros genes. Que tenemos una memoria genética, que tenemos una memoria genética y conectamos con eso. Entonces, no ha sido nuestra vida, sino la vida de uno de nuestros antepasados. También es una posibilidad. Y el yo superior, estamos conectando con la inconsciencia colectiva. ¿Vale? Otra manera de verlo, otra manera de verlo, otra manera de verlo, es que la mente inconsciente trabaja con metáforas, mucho. Entonces, todo eso puede ser una metáfora, nada más, creada por la mente. Pero da igual, porque a través de las metáforas, las historias, cambiamos. Cambiamos a otro tipo de persona. ¿Qué creo yo? Yo, no sé, no sé, no sé, pero he visto y he escuchado cosas muy, muy extrañas durante estos procesos. Y muchas veces, porque yo tengo que conectarme con la otra persona, cuando hago la hipnosis, yo entro en la hipnosis con la persona. Es la única manera de hacerlo. Yo estoy con ellos. Y muchas veces, yo veo lo que ven ellos. Y a veces veo lo que van a ver. ¿Ves? Yo veo cosas antes. Yo tengo, hago una pregunta, yo tengo la respuesta y ellos me dan la misma respuesta. Entonces, algo pasa allí. ¿Qué pasa? No sé. Pero es un mundo muy interesante y llevo 20 años trabajando en eso. Y me gusta mucho. Claro que no es para todo el mundo. Pero yo no estoy aquí diciendo que sea verdad. Simplemente que hay muchas maneras de ver la misma cosa. Pero como experiencia, te cambia la vida. Como experiencia, te cambia la vida. Muchas veces. Muchas veces la gente llora. Adri, en un momento dado, estaba llorando en la vida anterior. Porque era una vida muy dura. Las lágrimas no mienten. Si hay lágrimas, hay emoción. Si hay emoción, algo está pasando. No están inventándolo. Digo, fingiendo. No, no, no. Lo están experimentando. Sea lo que sea, lo están experimentando. Entonces, ya, espero que haya sido interesante esta cosa con Adri y muchas gracias, Adri, por dejarme publicar la sesión. Vale, entonces, chicos, hasta luego. Te libera del karma, de esa vida. Como ya, ya todo perdonado. Sí, yo de cierta manera sí que siempre he sentido que vengo a cerrar ciclos. Sí, 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 sí. Esta generación en especial. En esta especial, ¿verdad? Sí, 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 sí. En este momento, mucha gente ya está cerrando. Cerrando un bucle. Un bucle, sí. De mucho tiempo. Sí, sí. Sí, y además es curioso porque yo tengo algo, eso ya lo he visto en algunas otras terapias y cosas, y además el vínculo con la mujer, ¿no? Bueno, es una parte femenina muy alta y de alguna manera esto también me está haciendo pensar que mi predisposición siempre ayuda al sexo femenino, ¿no? Siempre estoy como muy predispuesto a conectar con la mujer y ayudarla y tal. Sí. Puede tener que ver con ayudarme a mí mismo en otra vida que fue un viejo. Claro, sí. Sí, no sé. Ahora mismo estoy como teniendo cierta lucidez de este tipo de cosas. Es lo que pasa. Según pasan los días es como estás... Ah, ah, vale, peón de volvínculo, ¿no? Sí. Por eso a lo mejor conecto tanto con ese... Porque no es fácil. Ser mujer en la vida no es fácil. Y en otras épocas menos. Y si ya eres huérfana, es... Uff... Sí, sí. Sí, esa vida dura. Sí. Es que yo noto también la emoción, la energía de esa vida, ¿no? Uff... Tris. Tris. Triste. Tengo miedo. Uff... Bueno, pues mira. Muy bien. Pues fácil. Sí. Muy bien. Hombre, has hecho un trabajo fenomenal, ¿eh? Gracias a ti. Muy bien, pues vamos a parar eso. Hasta luego. Muy grande, gordón. Yo creo que soy un trabajo fenomenal, ¿eh? Sí. Y yo creo que sí es el trabajo fenomenal. Tres.